Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal, vamos a volver a hablar de Tesla. ¿Por qué? Porque me habéis preguntado muchísimo durante los últimos días, Alejandro, ¿los nuevos Tesla Model X y Model X llevan el radar 4D? ¿Llevan la siguiente evolución de Tesla Vision? ¿O qué llevan exactamente? Pues hasta el día de hoy, 31 de marzo, no he podido confirmar lo que ya sospechaba, y es que efectivamente los nuevos Tesla Model X ya incluyen, además de las nuevas cámaras con mejores calidades, etcétera, etcétera, algo que era fácil de ver, el nuevo radar 4D de Tesla. Un radar que se espera que es mejor que el radar que lleva muchos coches con LiDAR, mejor que eso, pero sobre todo, un radar que va a traer grandísimas novedades, porque tiene una capacidad y una sensibilidad muy superior, y que si lo empiezan a montar los Tesla Model X, como vais a ver en el vídeo a continuación, posiblemente lo empiecen a montar las próximas versiones y generaciones de Tesla en el Model 3 y en el Model Y. Como estáis viendo en las imágenes, un vídeo de Estados Unidos, no de China, en el cual se ve que cuando quitas el paragolpes, no hay ningún tipo de sensor en la parte delantera del paragolpes delantero del Tesla Model X Plaid, el nuevo Tesla Model X que se vende en Estados Unidos y que de hecho ya está llegando a Europa. En ese caso, ese Tesla no lleva sensores de proximidad, lleva cableado simplemente por tema de luces y demás, pero no lleva ningún tipo de sensor, como estábamos acostumbrados en otras versiones. Por lo tanto, confía mucho en Tesla Vision para medir distancias, etcétera, etcétera. Pero en su momento eso rumoreó que Tesla iba a salir con un radar 4D que tuvo patente, que os enseñé muchísimas imágenes y que os conté en el canal, pero no sabíamos cuándo iban a empezar a montar en este sistema de radar 4D Tesla Vision en los Tesla. Bueno, pues en esta confirmación, como veis, cuando se quita el paragolpes delantero del Tesla Model X, el radar no está adherido al paragolpes delantero, sino que está adherido al chasis del coche. Y efectivamente se ve claramente cómo está ese radar 4D. Todavía es pronto para empezar a hacer conjeturas sobre cómo funciona. Si funciona mejor que los coches que no llevan ese radar como Model 3 y Model Y, que están saliendo sin ese radar y solo con cámaras, que hacen las mediciones un poco de aquella manera de las pequeñas distancias, y por lo tanto habrá que ver exactamente cómo evoluciona. Pero sin duda es buena noticia que Tesla empiece a introducirlo en los Model X, y creo también en los Model S de nueva generación, y a ver si de verdad conseguimos verlos en las nuevas generaciones. Pero sí, confirmado, este radar, que tiene una capacidad que en muchos casos supera, sobre todo en situaciones de lluvia y niebla, la sensibilidad para ver a ciertas distancias medias, no larguísimas, no un kilómetro de distancia, pero sí ciertas distancias medias, mejor que un LiDAR cuando llueve, cuando hay niebla, o las situaciones de polvo y tierra son muy malas. Además, este sistema, que el primero que lo montó fue ni más ni menos SAIC en los MG de nueva generación, en concreto en los modelos de la firma IM dentro del grupo SAIC, pues ni más ni menos es el mismo 4D que empieza a montar Tesla, que patentó Tesla, y que tiene muy prometedoras cifras en las primeras pruebas que se han realizado. Así que amigos, veremos cómo funciona. Pronto lo más seguro prueba de Tesla Model X Plaid nuevo, yo lo contaré en este canal, así que ya sabéis, suscribiros, dar a like, y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis un excepcional día, y no os vayáis muy lejos, os dejo enlazados otro vídeo de Tesla, y pronto otro vídeo interesante de Beide Sigul. Atentos, que nos vemos pronto. Chao, chao.